¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y el día de hoy, perdón, se me fue un poco la voz, les estoy reseñando desde un espacio muy bonito, un jardín muy padre. Hoy me tocó trasladar la tortería un poquito al poniente de la Ciudad de México. Me pidieron unas tortas sábado y domingo y pues por acá andamos. Digo, me las pidieron el sábado y el domingo, pero decidí quedarme toda la semana. Esto llega a ustedes obviamente el miércoles, que es cuando lo estoy grabando. Y pues agarré un lugarcito aquí en un pastito que está muy bonito en una zona que se llama Olivar de los Padres. Entonces, pues aquí en un jardincito me puse a grabar esta reseña y espero que sea de su agrado. Es sobre una historia. Decía que tenía cierto que ver con el libro de B13 que reseñé hace un par de semanas o tres, más o menos. Y sí, este libro específicamente de John Carreiru, que se llama Mala Sangre, Secretos y Mentiras en una Star Stop de Silicon Valley. Bueno, que desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, ya está también en Star Plus en una serie que se llama The Dropout, que sale Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes, que es la personal implicada en este tema de Teranos. Y bueno, este libro va sobre la historia de Teranos y es uno de los escándalos más grandes que ha habido en Silicon Valley. En su momento, casi comparado con Enron en el aspecto de las bienes raíces, tuvo pues un éxito esta mujer, Elizabeth Holmes, por su hambre de ganar, de competir. En una parte del libro dicen que cuando era muy chiquilla, decidió o tenía en mente hacerse millonaria y se ponía a jugar Monopoly como desquiciada, que ya prácticamente quedaba ella y otro contrincante y quería seguir jugando, 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 hasta todos verlos así miserables. Ya sabes, cuando tú tienes casi la mitad del tablero o más lleno de hoteles y todo el mundo ya nomás está vendiendo sus propiedades para pagarte, pues Elizabeth era esa persona dueña de todas las propiedades y así quería seguir jugando. En su momento, Teranos prometió revolucionar la atención sanitaria y realizar sin dolor pruebas con una sola gota de sangre. Todo empezó primero con la idea de un parche, eso lo pensó Elizabeth o lo innovó, por así decirlo. Cuando estaba en Stanford, decidió dejar la universidad y mejor decidió poner su negocio, que era Teranos. Y de ahí fue modificándolo de un parche a una maquinita, luego otra maquinita y luego otra maquinita. Finalmente, esa idea fue la que vendió o le quiso vender a la gente. Y para 2015, o sea, todo empezó más o menos por ahí del 2003 y ya para el 2015, Teranos tenía un valor de 9 mil millones de dólares. O sea, una empresa de las más valiosas. Ya era una de las mujeres más ricas de todos Estados Unidos. Y ya para 2018, pues una vez que se descubrió todo lo que era Teranos, pues ya valía cero pesitos. Entre otras cosas que pasaron para Elizabeth, pues tuvo una rescisión o un bloqueo para poder ser directora de cualquier empresa pública por 10 años. Y también, pues bueno, creo que ahora ya está encarcelada. En mayo del 23 ya fue metida a la cárcel. No sé si tiene 11 o 12 años de prisión. Ella y su amante Sonny Balwani es un hindú de 20 años mayor que ella, que en algún momento pues también se hizo muy millonario vendiendo una empresa que le costó muy poquito, la hizo crecer, la vendió y ya de ahí manejaba que era un excelente o un prolífico empresario, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que este libro te narra tantas cosas y tan puntuales. Se ve en este caso como el periodista que tiene un apellido muy complicado, Carreirú, Sean Carreirú, hizo muy muy bien su trabajo y capítulo a capítulo va desentrañando y cómo fue creciendo, ¿no? Y entre otras cosas, pues lo que les decía, ¿no? A sus 10 años Elizabeth Holmes, pues decía, voy a hacer, voy a tener una empresa multimillonaria, voy a crear algo que con la tecnología pueda cambiarle la vida a la persona. Entonces, como les decía, cuando entra en Stanford, nada más dura un año y dice, voy a dejar mi universidad para dedicar a hacer un dispositivo portátil que con unas gotas de sangre pueda darte, este, casi casi 150 reactivos o mediciones que se hacen habitualmente con punción sanguínea, o sea, con una aguja y ella lo iba a hacer solamente con una gota de sangre, según ella, ¿no? Siempre platica aquí John cómo Elizabeth se sentía un poco Steve Jobs o quería hacer algo así como un iPod para la medicina. Entonces, empezó a imitarlo, pues inclusive en su forma de vestir, la forma de comportarse, este, en algún momento contrató para una campaña publicitaria a la gente que diseñó la campaña publicitaria del IMAC. Entonces, este, pues cosas muy, muy locochonas que hacía Elizabeth Holmes y que te hace ver que, pues los sueños sí es importante desarrollarlos, pero hay que tener un límite y esta mujer, pues parece que nunca se puso un límite y voló de más. Las proyecciones de ingresos que tenían, pues realmente era muy complicado porque ellos prometían ciertos ingresos, pero los maximizaban, ¿no? Siempre ha pasado en las empresas que, pienso más que en las startups, que son empresas pequeñas con un gran potencial, que se empiezan a subir como la espuma y por lo mismo se empiezan a valorizar y a materializar, perdón, y pues todo el mundo dice, no, pues cuesta 100 mil pesos, por poner un ejemplo, y ya al otro día ya cuesta un millón de pesos y al otro día ya cuesta cinco. Entonces, esa idea de quedarte fuera de la movida hace que mucha gente quiera meter su dinero, aunque ni siquiera sepan bien en dónde lo están metiendo, ¿no? En algún momento Elizabeth, pues bueno, empezaron a haber sospechas, ¿no? De todos los presupuestos financieros, que constantemente se acababa, pues lo que se iba invirtiendo en la empresa por los capitalistas y pues sus gastos o sus dispendios que tenían su forma de conducir la empresa, hacía que, pues no alcanzara, ¿no? Entonces hubo varias rondas de ventas de acciones y en las cuales, pues este, pues siempre, nunca rendía el dinero, ¿no? Entonces, en algún momento, pues casi casi la junta directiva decidió, pues ya destituir a Elizabeth y ella muy astutamente eran tres contra ella, o más bien eran cuatro en la junta directiva, ella era una y otros tres, y de los otros tres llegó a convencer a dos más su voto, pues hizo que conservaran como directora y poco a poco consiguió a los dos que estaban contra ella en un inicio, pues derrocarlos, ¿no? Entonces, te hace ver cómo son todas las movidas y todo lo que tienes que ver en una empresa, lo que no debe de pasar para ser un buen líder, lo que no debe pasar para ser un buen director, y lo que debe de pasar para que se conserve la democracia en una empresa, pues bueno, Elizabeth Holmes es todo el ejemplo de lo que no debe de pasar, ¿no? Entonces, tenía una cultura tóxica durísima, Elizabeth, el nepotismo a todo lo que da, tenía su novio como vicepresidente, después contrató a su hermano, a sus amigos, entonces los cuales realmente no tenían conocimiento en el área, pero pues porque era una cuestión nepótica, pues los metía, ¿no? O sea, realmente todo lo que han visto en los malos manejos, o si tienen una idea de los malos manejos que pasan en los gobiernos, ya sea locales, federales, mundiales, parece que Elizabeth Holmes fue sacada de ahí, y se puso a dirigir a esa empresa que se llama Céranos. En su momento, Elizabeth logró convencer a Pfizer para que utilizara los dispositivos de Céranos en ensayos con pacientes, pero pues bueno, Pfizer ante su capacidad y prestigio como empresa farmacéutica, pues dijo que no, ¿no? Tenían muchos fallos mecánicos y errores de transmisión, así que decidieron bloquear la colaboración, pero Céranos consiguió acuerdos así increíbles con cadenas de farmacias Walgreens, con Safway, empresas de supermercados, y apostaron mucha lana en Céranos, y pues bueno, consiguió con su carisma Elizabeth, muchos decían que con su voz, que era una voz increíble y única que nunca habían visto, aparte que era bastante guapa, es bastante guapa, convencía a muchos de poder invertir en Céranos. Como les decía, Céranos prometía que sus dispositivos podían hacer 192 pruebas diferentes, pero realmente solamente podían hacer como 10 pruebas de sangre, ¿no? Entonces, pues lo que hizo Céranos fue decir, no, pues mis dispositivos no funcionan todos. Platican este libro, John, todos los penurias que tuvieron que pasar muchos investigadores, muchos científicos, muchos colaboradores de Elizabeth para darle gusto con todas sus exigencias comerciales, y entre ello, pues cómo tenían que manipular los dispositivos de punción de Céranos para que funcionara, pero finalmente nunca funcionaron sus aparatos, entonces tuvieron que hackear dispositivos comerciales de otras empresas para hacer estos análisis de sangre, ¿no? Entonces ya desde aquí todo pintaba como un cochinero, ¿no? Vendían la idea de un microaparato que solamente con una gota de sangre te iban a hacer estudios, pero realmente ya en campo pasaba que te sacaban por un dedo, pero también por una muestra de sangre normal, mandaban la sangre pues sin mucho cuidado, por decirlo así, sin refrigeración, a los laboratorios, y así como llegaban, pues hacían los estudios, no tenían los resultados y mandaban lo que podían o lo que querían, entonces fue, parece como broma ahora que leemos este libro de John Carreyhru, pero me parece que consiguió engañar de una forma impresionante a muchas personas adineradas, muchos dueños de empresas, empresas, inclusive Carlos Slim se rumora que por ahí perdió unos 30 millones de dólares al invertirle a cera, ¿no? Entonces te hace ver que la capacidad de esta persona para mentir fue tan, tan grande y tan buena y tan sistemática, pues que envolvía a la gente a pesar de que no tuviera todo, ¿no? O sea, vendía de palabra, valga la expresión, un superproducto, siendo que ni siquiera lo tenía, ¿no? En su momento, muchos médicos compartieron historias de terror con John Carreyhru, el investigador o el que escribe este libro, y decían que la forma en la que Cera nos operaba era como tratar de construir un autobús mientras estabas manejando el autobús, ¿no? Entonces te hace pensar que pues no es la forma más correcta de hacer las cosas si Céranos así lo hacían, ¿no? En su momento, inclusive Robert Murdoch, el dueño de Wall Street Journal, invirtió 125 millones de Céranos, y este escritor es lo curioso del Wall Street Journal, y bueno, de esos 125 millones que invirtió Robert Murdoch, solamente con el tiempo recuperó 4, entonces fue una pérdida de 121 millones de dólares, pero hubo gente que perdió 150 millones de dólares, 100 millones de dólares, como les comenté, Carlos Elim se presume que perdió 30 millones de dólares, o sea, es una lanísima lo que se perdió, y bueno, entonces John, pues al tener toda esta información de Céranos y todo lo que estaba pasando, y tantos años se habían engañado a tanta gente, pues quería publicar, el editor del periódico, pues siempre trataba de llevar como cierta paciencia, porque no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Céranos ya era una empresa sumamente pesada, contrató a Boise Schiller Abogados, que era como la empresa del despacho de abogados más importante en Estados Unidos para defenderlos, entonces era muy complicado sacar, una, este reportaje, y dos, por ende después el libro, para poderlo sacar, ¿no? En su momento, Wall Street Journal publica los artículos de John Carreirú y expone a Céranos como realizaba sus pruebas en dispositivos hackeados, y bueno, lo que pasó ahí fue que, pues, Walgreens y Safeway, la farmacéutica y la tienda de conveniencia, pues habían terminado, este, pues su relación con Céranos, y Elizabeth, pues manipuladoramente dijo, no, pues es que me están haciendo falsas acusaciones, y eso es lo que uno tiene que pagar por ser este pionero, ¿no? Entonces, después de muchas investigaciones y una investigación de los centros de servicio Medicare, Medicaid, Céranos tuvo que anular más de un millón de resultados de pruebas y pagó 4.65 millones de dólares de reembolso, pero bueno, uno dice, bueno, pues sí, o sea, fueron malas muestras de sangre o malos resultados, pero no es eso, o sea, muchos resultados de sangre te implicaban otras cosas, como qué medicamentos podías tomar o qué cuidados habrías de tener por las químicas sanguíneas que te hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, esto fue una de las cosas menores que les he podido platicar de este libro, y una cosa que hacían era, exagera tu producto para obtener una financiación, mientras vas ocultando tu verdadero progreso, y esperas que la realidad eventualmente alcance el bombo publicitario, y seguirá siendo tolerada en la industria tecnológica. Entonces, eso era lo que pretendía Elizabeth, ¿no? O sea, en algún momento como que puso fechas de entrega de sus productos, mismos que nunca pudo entregar, y bueno, Elizabeth sabía lo que estaba haciendo, manipulaba sistemáticamente a todos sus empleados, llegó a tener por ahí del 2015 como 800 empleados, y ya en las últimas acabó teniendo 130, hasta que bueno, pues finalmente tuvieron que vender porque pidieron un préstamo final como de 100 millones de dólares, no lo pudieron pagar, la empresa que se los prestó pues se hizo dueño de sus patentes, y pues bueno, desapareció Téranos, ¿no? Entonces, más que una historia de terror, por decirlo de una forma, o una historia de cómo no hacer un negocio, o cómo cuidarse de los embaucadores, pues la verdad es, a mí me llevó más allá de una cultura, si tú lo quieres ver, inclusive hasta laboral, de cómo identificar en qué lugar no hay que trabajar, con qué personas no hay que tratar, y todos los males que tenemos si pensamos, no, yo trabajo en un lugar desastroso, mis jefes son así, las personas con las que convivo son así, no te va a servir de justificación este libro, pero sin duda es una buena idea y una buena referencia de que una de las peores empresas que ha existido, pues fue Téranos, inclusive trabajadores que estuvieron ahí, y cómo fue posible que una manipulación de unas personas al poder, tanto Elizabeth como Sony Balwani, hayan podido hacer tanto daño en tantos empleados, pero en tantas personas que confiaron en ellos, en sus dispositivos, y en tantos inversores, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que existan este tipo de historias, y siempre la realidad supera a la ficción, y en este caso, pues esta realidad fue, pues bastante cruenta y cruel con todo lo que pasó con Téranos. Entonces, si quieren conocer más la historia de Téranos, la verdad es que es un librazo, está muy bueno, muy buen proceso de investigación de John Carreyrou. La serie que les digo de Dropout está en Star Plus, yo no la he visto, tenía ganas de verla, pero bueno, primero me leí el libro, que está muy bueno, seguramente la veré, y pues bueno, si les gusta, acérquense a este libro, ya saben, Mala Sangre de John Carreyrou. Esto fue reseña de miércoles por Pavel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.